Música Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no nos será indiferente Es un monstruo grande y pinta fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pinta fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Música Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Todos Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no nos será indiferente Que en la guerra no nos será indiferente Música ¡Gracias!